Preciosas y juaneritas Tijuanaeritas, mis fronterizas mexicanitas El hombre que no las quiera, o no es muy hombre, o que se muera Yo si las quiero, Tijuanaeritas, las llevo siempre en el corazón Lindas mujeres, Tijuanaeritas, son un orgullo de mi nación Lindas mujeres, Tijuanaeritas, tan mexicanas como el mezcal Nunca se olviden, Tijuanaeritas, ya ves de amarlas hasta el final Tijuanaeritas, 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 que lindas son Tijuanaeritas, Tijuanaeritas, las llevo siempre en mi corazón Preciosas Tijuanaeritas, tan femeninas y muy bonitas Son andares tan cadenciosos, no solo verlas, yo soy dichoso Preciosas Tijuanaeritas, mis fronterizas mexicanitas El hombre que no las quiera, o no es muy hombre, o que se muera Yo si las quiero, Tijuanaeritas, las llevo siempre en el corazón Lindas mujeres, Tijuanaeritas, son un orgullo de mi nación Lindas mujeres, Tijuanaeritas, tan mexicanas como el mezcal Nunca se olviden, Tijuanaeritas, ya ves de amarlas hasta el final Tijuanaeritas, 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 que lindas son Tijuanaeritas, Tijuanaeritas, las llevo siempre en mi corazón La llevo siempre en mi corazón Ay mi cariño, ay mi amorcito Eres mi vida, mi adoración Te quiero tanto, tú no comprendes Que estoy sufriendo mucho por tu amor Todos los días te espero siempre Para mirarte y oír tu voz Me siento triste, cariño mío Si no te miro, ¿qué voy a hacer? Sueño en las noches que estás conmigo Y que soy dueño de tu querer Ay cariñito, si tú supieras Que estoy sufriendo por tu querer Sin tu cariño, me siento triste Y muy solito, ¿qué voy a hacer? Imploro siempre que tú me quieras Y que no dudes de mi querer Abre tus labios y dime te quiero Aunque soy muy pobre, también sé querer Ahora sí encontré un amor Un cariño, quien me quiera Es amor en realidad No es ilusión pasajera Yo le doy mi corazón Yo le doy mi corazón Sin temor a que me llera En lo nuestro hay cariño En lo nuestro hay comprensión Ella es mi vida entera Ella es mi vida entera Yo le entrego mi cariño Mi amor y mi amor Mi amor y mi vida entera Ahora sí seré feliz Hasta que mi amor Hasta que mi Dios lo quiera Yo le doy mi corazón Sin temor a que me llera Sin temor a que me llera Yo le doy mi corazón San Miguel que mi Dios lo quiera, yo le doy mi corazón, sin temor a que me lleve, en lo nuestro hay cariño, en lo nuestro hay comprensión, ella es mi vida entera. Si la miro que le digo cuando la miro pasar, el cuerpo se me estremece que no le puedo ni hablar, ya parece que le digo que no la puedo olvidar, si la miro de cerquita empiezo a tartamudear. La del moño colorado, me trae todo bien mareado, me trae todo bien mareado, la del moño colorado. De todas las que conozco hay una que quiero más, con la del moñito rojo me quisiera yo pasear, ya parece que le digo que no la puedo olvidar, si la miro de cerquita empiezo a tartamudear. La del moño colorado, me trae todo bien mareado, me trae todo bien mareado, la del moño colorado. Si la miro que le digo cuando la miro pasar, el cuerpo se me estremece que no le puedo ni hablar, ya parece que le digo que no la puedo olvidar, si la miro de cerquita empiezo a tartamudear. La del moño colorado, me trae todo bien mareado, me trae todo bien mareado, la del moño colorado. Después de mí tendrás otros amores, también tendrás tus nuevas ilusiones, pero nadie podrá ocupar mi lugar. Aunque lejos te encuentres, sé que en mí pensarás, tal vez muy pronto te encuentres un cariño, que si te quiero y que tú lo quieras mucho, pero nadie podrá de tu boca borrar todos aquellos besos que te hicieron soñar. Besos, besitos, besitos, besitos que un día te di, que se quedaron prendidos en tu boca carne fría. Besos, besos, besitos, besos que no olvidarás, que son como cicatrices que en el alma llevarás. Besos, besitos, 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 besitos. Pero nadie podrá, pero nadie podrá, ocupar mi lugar, ocupar mi lugar, aunque lejos te encuentres, sé que en mí pensarás, tal vez muy pronto te encuentres un cariño, que si te quiera y que tú lo quieras mucho. Pero nadie podrá, pero nadie podrá, de tu boca borrar, de tu boca borrar, todos aquellos besos que te hicieron soñar, besos, besitos, besitos que un día te di, que se quedaron prendidos en tu boca carnesín, besos, besitos, besos que no olvidarás, que son como cicatrices que en el alma llevarás. Llévatela, llévatela. Así. Y nos vamos. ¿A dónde? Vamos. 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 Corazón, 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 ¿con quién te andarás paseando? Corazón, 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 dime hasta cuándo. ¿Cuándo ese amor vuelve conmigo? ¿Cuándo ese amor vuelve conmigo? Corazón, 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 qué malo eres. Dime, dime cuál es el mal que yo te echo. Dime cuál es el mal que yo te echo. Dime cuál es el mal que yo te echo. Corazón, 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 vuelve a tu pecho. Dime cuál es el mal que yo te echo. Dime cuál es el mal que yo te echo. Dime cuál es el mal que yo te echo. Dime cuál es el mal que yo te echo. Dime cuál es el mal que yo te echo. Dime cuál es el mal que yo te echo. Dime cuál es el mal que yo te echo. Dime cuál es el mal que yo te echo. Dime cuál es el mal que yo te echo. Me parezco con ella. Me tiene eninemiria porque tiene feria. Me compra mis chaves y también tabacos. Después de todo, oigan, ¡qué relajo! Cuando estoy con ella ya no sé qué hacer. Si me quiere tanto hasta enloquecer. Ñale ese rollito. ¿çuro Michoacán? Voy a contarles lo que me ha pasado Por andar diciendo que era enamorado Me agarro una gordis y no me ha soltado Pero nada le hace, pues no estoy casado Muchos me vacilan por andar con ella Me tienen en milla porque tiene feria Me compran mis cheves y también tabacos Y después de todo, oigan que relajos Cuando estoy con ella, ya no sé qué hacer Si me quiere tanto, hasta enloquecer Así, así ¿Cómo les enseñé? Así fueran para trabajar también Voy a contarles lo que me ha pasado Por andar diciendo que era enamorado Me agarro una gordis y no me ha soltado Pero nada le hace, pues no estoy casado Muchos me vacilan por andar con ella Me tienen en milla porque tiene feria Me compran mis cheves y también tabacos Y después de todo, oigan que relajos Cuando estoy con ella, ya no sé qué hacer Si me quiere tanto, hasta enloquecer ¡Bajan! ¡Bajan! ¿Cuál bajan si no han pagado? ¡Bajan! ¡Bajan! Gracias por ver el video Vengo a decirte adiós Aunque me duela tanto Porque te estoy amando Me duele ver tu llanto Y tú preguntarás Si es que te estoy amando Porque no puedo verte más Solo te pido que comprendas Que me escuches y me entiendas Que vivo atado a otra mujer Porque no quiero que sufran mis hijos y mi hogar Porque no quiero hacerte daño Y algún día te vea llorar Solo quiero que comprendas Que llegamos tarde los dos A esa cita que nos tenía el destino Y aunque fue grande Nuestro gran cariño Se nos acabó el camino Y es hora de partir A donde nunca sabrán de mí Pero no quiero verte llorar Solo quiero que en tu mente Viva nuestro amor Para siempre Escúchame por favor No quiero hacerte daño Y quiero que mis hijos Sufran por este engaño Solo quiero que comprendas Solo quiero que comprendas Que llegamos tarde los dos A esa cita que nos tenía el destino Y aunque fue grande Nuestro gran cariño Se nos acabó el camino Solo quiero que enfadme S sola ¡S salve! ¿Te llevo bastante 이쪽 Ninguna de ser bonita su hermosura es hechizar Ninguna naciera fea por su propia voluntad Cuídate de una bonita no caigas en tentación Tiene pacto con el diablo y son de mala condición No se quedarán por feas, su marido han de encontrar Al cabo para remiendo, eso nunca debe faltar No le hace que sea un troncudo, no más que ocupe el lugar Toda la que nace fea, la culpa a quien le echará Si a mi Dios que la formó, a su papa o su mamá Por feas o cacarizas, ninguna se ha de quedar Hay muchos que las prefieren porque éstas saben amar Para el hombre no es deshonra, siendo fea es su mujer Si es bonita su costilla, recuerdo la de querer Y tendrás tú que decirle, ¿dónde estás? Te quiero ver ¡Venganse para acá! ¡Vale! ¡Oh! ¡Vablo! ¡Vale! 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 No te puedo olvidar, porque tú siempre estás Aquí en el aire, que yo respiro Y al cielo miro, ahí tú estás No te puedo olvidar, porque tú siempre estás Donde el recuerdo, jamás se olvida Y el tren de olvido, no vuelve más ¡Ay amor! ¡Vuelve pronto! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve, vuelve, tú a mi lado, que no puedo vivir sin ti! No te puedo olvidar, porque tú siempre estás Aquí en el aire, aquí en el aire, que yo respiro Si al cielo miro, ahí tú estás No te puedo olvidar, porque tú siempre estás Donde el tren de olvido, donde el tren de olvido, no vuelve más Ay amor, vuelve, 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 vuelve pronto Tú a mí, vuelve, vuelve, tú a mi lado, que no puedo vivir sin ti ¡Que no puedo vivir sin ti! Lo vgo, vuelve, vuelve ganze ¡Gracias! ¡Adoor es este canal! ¡ allows! ¡ pozitada de la misma fanabre! Gracias.